¿Qué onda mi gente? ¿Daniel Phillips regresa en Señora Acero 5? ¿Quieres saber más? Pues suscríbete y ¡vamos a darle! Muchos piensan que el personaje de Daniel Phillips no saldrá en esta quinta temporada de la Señora Acero porque el personaje ya no va a despertar de la coma, pero les digo que no. Daniel Phillips se va a despertar de la coma y lo vamos a ver en esta nueva temporada de la Señora Acero. Lo vamos a ver ayudar a la Coyote a acabar con sus enemigos, ya que la Coyote va a tener más enemigos en esta nueva temporada. Así que ya saben los que me preguntaban si Daniel Phillips está vivo o ya se murió o tantas cosas, pues les digo que sí. Vamos a ver a Daniel Phillips en esta nueva temporada de la Señora Acero, la Coyote. Así que es todo por hoy, si te gustó este video, pues regalale un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete que subimos videos que te pueden interesar mucho. También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y sin nada más que decir, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!